¡Me encanta! Esa es una canción que yo quería grabar, o sea, que me la hicieron a mí para el disco y la verdad es que habían tantas, tantas, tantas canciones y la dejamos fuera pensando en el próximo disco, pero se la mostraron en ese minuto a otra artista que es una gran artista que es Yolandita Monge, y a ella le encantó, y la grabó y hizo una preciosa versión Voy a cantar esa canción Dice... ¿Quién? Le dijeron a ella Fue un milagro cuando apareciste Un mensaje a tiempo Mi fe, mi salvación Agua en el invierno La seguridad que nunca tuve Te amo tanto Que medirlo es imposible Tanto De una forma inconcebible Tanto Que en el pecho no me acabes demasiado Nuestro amor pasó los límites humanos Te amo tanto 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 Ya Ay Ay, esa canción me pone Tanto 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 Tanto